¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley. Estoy tan emocionada con este juego, con todas las novedades de las que todavía no he hablado. Mal yo. Ya deben saber todo lo que se viene, se enteraron por todos lados y yo sigo por hacer el resumen. Pero bueno, justamente ese es uno de los motivos por el que tengo muchas ganas de seguir jugando y avanzando con las misiones de Disney Dreamlight Valley. Porque como ustedes saben, yo todavía tengo un montón de cosas por desbloquear de este juego y misiones por concretar. Y estoy bastante atrasada. Una de las cosas que me encantaría hacer es el mismo día en que salga la expansión, conseguirla y jugarla acá para todos ustedes, para que la vean. Para conocer todo ese mundo nuevo que se viene con otros personajes, otras misiones, porque van a ir como que por otro lado, ¿no? La trama. Y va a estar buenísimo. Yo lo quiero jugar. Además, yo creo que la expansión la voy a poder jugar de una, como que va a ser una historia paralela, ¿no? Como que no es que tengo que terminar las misiones o de conseguir personajes o desbloquear cosas acá, ahora, para poder después hacer la expansión. Eso creo yo. Ahora, si me dicen que para jugar la expansión tengo que terminar la historia principal o algo de este momento que me falta a mí, ahí marché. Jugaré la expansión dentro de, bueno, mucho más tiempo. Entonces, después de toda esta intro que les hice, vamos a lo del día de hoy. Lo que quiero es desbloquear algo nuevo, alguna historia diferente, algo que me falte, algo que necesite, pero que sea distinto a lo que ya tengo, como para entrar en motivación y decir, ta, voy a desbloquear todo. En realidad, tampoco quiero mezclar muchas misiones a la vez. Ustedes, como saben, para el canal yo estoy haciendo, no una guía, pero sí una serie de episodios consecutivos para que ustedes vean todo mi avance en el juego. Todas, todas las misiones que voy desbloqueando, cómo las consigo y qué sigue después, ¿no? Entonces, como para que si ustedes en algún momento están perdidos, bueno, se vayan fijando en los videos. Están todas las misiones. Capaz que no están en el orden adecuado o a veces se me tranca alguna porque tengo que conseguir algún material, recolectar algo y no tengo. Entonces, la continúo en otro episodio, ¿no? Pero todo, todo, todo el juego está acá en el canal. Nunca jugué nada fuera de acá, de los videos. Por ejemplo, acá les muestro las misiones. Todavía tengo misión del reino acá, hablar con Woody, que todavía no lo tenemos. Misiones de la historia. Estamos con las cosas de las reliquias del olvidado. Todavía estoy en eso. Misiones de amistad. Bueno, todas estas yo ya conseguí los requisitos que me piden, pero solamente ahora me falta grabarlo para mostrárselo a ustedes, ¿no? Y poder seguir avanzando. Y mirando acá las misiones es como que también hay muchas que las tengo bloqueadas porque preciso conseguir algunas cosas. Por ejemplo, en esta de Ariel me pide desbloquear a Wally, que no lo tengo. En esta de Macpato avanzar más con Úrsula. Acá Wally. Acá Elsa. Por acá Wally y por último Wally. O sea, debería desbloquear a Wally, ¿no? Para poder después habilitar estas misiones y también hacerlas. Bueno, por otro lado, si me voy al mapa, como pueden ver en los reinos, tengo listo para desbloquear estos que están en gris. Y lo que yo tengo muchas ganas es de desbloquear Frozen o La Bella y la Bestia. Y yo creo que voy a ir por La Bella y la Bestia porque es lo más último que salió. La última actualización que tuvimos del juego fue con estos personajes, esta historia. Entonces, creo que sí. Y tengo muchas ganas de ver cómo es Bestia y tener a Bella en nuestro valle. Y para eso lo que necesitamos es ir directamente al castillo. Buscar la puerta. Por acá tenemos la de Wally, la que debería realmente desbloquear, ¿no? Acá tenemos el Rey León, Frozen. Toy Story está ahí en proceso porque, como les decía, me falta todavía Woody. Estas no se sabe qué son, las de los costados. Y acá tenemos la puerta de La Bella y la Bestia. Para desbloquearla simplemente se precisan 12.500 de Dreamlight. Y ahí está Barbie. Aquí se hallan una biblioteca y una canción que hace suspirar. Solo tú puedes usar tu Dreamlight para abrir esta puerta. Vamos a abrir la puerta. Usar 12.500 de Dreamlight. Y si no, dice, quizás en otro momento. Estupendo, ¿has desbloqueado el reino de la Bella y la Bestia? Misión empezada. Al Ala Oeste se llama. Y bueno, vamos a entrar a ver qué hay, cómo es. Es muy lindo. Es el castillo de Bestia. Bueno, y de Bella ahora también. ¿Qué hace un libro ahí flotando? Y está la musiquita. No, el cuadro de Bestia. Cuando era príncipe. Uy. Ahí está Bestia encerrado, me parece. En forma de Bestia. Ay, acá estoy yo. Ay, qué curiosidad que me da. Ay, ¿se podrá ver desde afuera todo esto? Ay, qué lindo. Ay, podemos subir ahí también. Ah, no sé dónde ir. Vamos a ir al libro que está ya flotando. Que seguramente algo va a pasar. Bueno, acá está cerrada, clausurada esa zona. A ver por acá qué más hay. Uy, me encontré otros cuadros. A ver. Y hay otro allá arriba que no lo veo bien. Ay, ahí se ve. No entiendo qué es. Desde acá. Bueno, me voy, me voy. Porque me mata la curiosidad. Acá también está cerrado. Uy, me encontré un cofrecito. Vamos a abrirlo. Ya que estamos por acá. Me dio alguna ropita o algo. Dice, una página con la letra cursiva muy clara. Parece que alguien está escribiendo una historia. Eso apareció acá. Esto brillante que es como una hoja de papel. Un pergamino. Dice, ¿puedes hablar? Preguntó la joven. Aproximándose más al hombre de piedra. Vacilando mientras extendía su mano. ¿Puedes moverte? Aceptar. Ay, no me la puedo llevar. Solo la puedo leer acá. Parece que sí. Bueno, por ahí no puedo pasar entonces. Porque está cerrado. Pero vamos a dar la vueltita. A ver si puedo llegar a ese libro que estaba flotando. Y a ver qué conseguimos. No, ni siquiera leí qué decía la misión. A ver si puedo ver. Misiones al ala oeste. Vamos a seguirla. Dice, explora el reino de la bella y la bestia. Entras en el reino y encuentras un castillo vacío. Tendrás que explorar para ver si hay alguien dentro. ¿Vio qué es? ¿Vio qué es? Bueno. Ahí me la dio. Sigue al libro volador. Vamos, 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 vamos. A ver a dónde me lleva. Me está gustando. Está como... Interesante. Intrigante. Es con mucho suspenso. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No, me encantó. ¡Qué cute! Es bella. En la biblioteca. Dice, ay, es muy linda. Es de mis favoritas, bella. Bella, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay libros volando por todos lados? ¡Oh, te conozco! ¡Oh, oh, oh, oh! Centrémonos en los libros. Estoy aquí para ayudar. Te prometo que puedes confiar en mí. Es una larga historia. Y yo siento que puedo hacerlo, pero me temo que esta tormenta de libros voladores se está haciendo bastante difícil. Esa es una buena lectura de la situación. Soy toda una experta domadora de libros. Algunos libros me han resultado difíciles de leer. ¿A ti también te gustan los juegos de palabras? Bueno, me encantaría discutirlo contigo más tarde. Pero por ahora, ¿me ayudarías a atraparlos? Una vez que hayamos recogido todos los libros voladores, te lo podré explicar todo. Bueno, vamos a ayudarla. A ver. Dice, atrapa los libros voladores en la biblioteca. 0 de 15. A ver, vamos a seguirlos. Ahí, ahí. Cuando me acerqué, me aparecía la E para juntarlos. Ay, pero se van muy rápido. No puedo. ¿Es en serio? Ahí, ahí, ahí. Agarré uno. Dice 15, pero acá no hay 15 flotando. Bueno, capaz que me aparecen más. Ahí agarré otro. No, la señora Potts. Está ahí. Otro más. Ah, por allá hay otro. Ah, 3 de 5 eran. No 3 de 15. Le dije 15, ¿no? Re que no me quería perder nada. Y miré de reojo. Vamos, vamos. El último, el último. Listo. Los atrapamos a todos. Dice, llévale todos los libros voladores a Bella. Vamos a hablar. Se los vamos a dar. La emoción. Tengo muchos que contarte. Atrapaste algunos de los libros. Y mira, los demás están cayendo. ¿Cómo que están cayendo? No. Gracias por ayudarme a parar esta tormenta de libros. Lo que sea por una vieja amiga. Esto es lo que yo llamo un día normal en Dreamlight Valley. ¿Qué es lo que ha provocado esto? ¿Vieja amiga? Qué raro. Yo también siento que ya nos conocíamos. La verdad es difícil de explicar y aún más difícil de creer. Por ahora, confía en que estoy aquí para ayudarte a entender las cosas. Me volvieron a aparecer las más opciones. Vamos a seguir. Dreamlight Valley. Es un lugar mágico lleno de maravillas, aventuras y amistad. Eso parece sacado de uno de mis libros favoritos. Es así. Deberías visitarnos cuando lo hayamos arreglado todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que estás arreglado mi valle? O sea, un poco sí. ¿Qué es lo que ha provocado esto? No estoy segura. Bestia y yo tuvimos una discusión. Me pidió que no volviera a entrar en el ala oeste. Pero había algo allí que quería ver. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué ha hecho que volaran los libros? Necesitáis poner algunos límites. Debe ser una persona curiosa como yo. Supongo. ¿Qué pasó después? Pues me encontró allí y se enfadó muchísimo. Discutimos. Luego me fui y vine aquí en busca de algo que leer. Pero en cuanto abrí mi libro, todos los libros empezaron a salir volando de las estanterías en una tormenta. No creo que sea parte del encantamiento del castillo. Debe ser la magia de Dreamlight. La tormenta del libro estaba reflejando tus sentimientos. La magia de Dreamlight. Nunca había oído hablar de algo así. Pero Bestia era el que estaba más enfadado. Tanto que se ha encerrado en el ala oeste y no le abre la puerta a nadie. Podríamos pedírselo amablemente. Engañémosle para que abra la puerta. Tiraré la puerta abajo. Lo he intentado, pero no responde. Entonces intentaré hablar yo con él. No creo que te deje entrar. ¿Hay alguna otra manera de entrar en el ala oeste? Bueno, la primera vez que llegué al castillo, Lumiar comentó algo sobre un pasadizo secreto en la biblioteca. Yo nunca lo encontré, pero podrías buscar en la biblioteca y ver si lo encuentras. Voy a poner estos libros de nuevo en sus estanterías. Ya me habéis convencido con lo del pasadizo secreto. Empezaré a buscar ahora mismo. Quizá haya un libro de consejos sobre relaciones. Qué ganas, me alegro. Por favor, ven a verme si encuentras el pasadizo secreto en la biblioteca. Echa un vistazo por la escalerilla de la esquina. Sentí una corriente de aire por allí el otro día. Bueno. Oh, wow, me dijo. Encuentra una manera de entrar en el pasadizo secreto de la biblioteca. Algo de la esquina, me dijo. Bueno, acá me encontré en una cosa que no sé qué es, pero lo voy a agarrar. ¿Una madera? Un trozo de madera. A ver, vamos al inventario. Escalón roto de escalerilla. Esto formaba parte de una escalerilla y debería volver a ella. A ver, ¿qué más me encuentro entonces? Acá, acá, acá hay más, miren. Otro. Acá brilla otra cosa. Unas rueditas eran, ¿no? Como las ruedas de la escalera. Por acá. Debe ser esas escaleras que se deslizan entre las bibliotecas, ¿no? Para subir y encontrar los libros. A ver, ¿qué más? Me dijo dónde, como que en un rincón había algo, ¿no? Acá, interaccionar. Miren, esta es la escalera. Ah, acá podemos colocarles todo lo que les falta. A ver, ¿tengo todo? No, me falta una cosita más todavía. Salgo, salgo. A ver. ¿Dónde está? A ver si encuentro. Acá está, miren, miren. Ahí está que me faltaba. Ahora sí. Ahí está la escalera. Y ya puedo colocar todo. Uh, la reparamos, me parece. Hicimos que se mueva. Y ahí está el pasadizo. A ver a dónde nos lleva. Acá, a ver si hay algo escondido. Uh, un cofrecito. No viene mal. Y por acá hay algo para leer. Dice, una página con letra cursiva muy clara. Parece que alguien está escribiendo una historia. La joven en vano intentó liberar al hombre de piedra, pero se lastimó con las espinas y prometió volver con auxilio. Es como la continuación, ¿no? Del otro trozo de papel que habíamos visto. Investigar. Parece algún tipo de aviso. A lo mejor alguien puede ayudarte a entenderlo. Ah, dice habla con Bella la misión. Ahora que entramos acá. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué habrá detrás de la cortina? ¿Encontraste el pasadizo secreto? Eso es maravilloso. Detrás de una estantería. Todo un sueño hecho realidad. Tardé una eternidad en encontrarlo. Y seguro que estaba todo lleno de polvo. Es intrigante, ¿verdad? Como algo sacado de un misterio. Vamos a ver a Bestia. Creo que debería quedarme aquí. Todavía está enfadado conmigo. Pero eres una desconocida. No le gustará tener a una extraña en su habitación. Ni siquiera el personal entra mucho allí. ¿Podría vestirme como parte de su personal? No me da miedo, Bestia. Me disfrazaré de Dindon. Así, pensará que soy miembro de su personal. Está bastante oscuro ahí dentro. Supongo que podría funcionar. Solía coser bastante a menudo cuando mi padre necesitaba cosas para sus inventos. Con algunos objetos especiales seguro que podría hacerte un disfraz. Vamos a ver. Necesitaremos velas del castillo, portabelas del castillo y una cortina dorada. Si buscas en el castillo, sé que encontrarás lo que necesitamos para el disfraz. Bueno. Vamos a tratar de conseguir todo esto. Ahí está el listado y se reúnen los siguientes materiales en el reino de la Bella y la Bestia. Voy a dar una vueltita por acá. Porque acá hay velas. Ah, miren. Acá hay una de cuatro. ¿Qué más? Vela, portabela y cortina. Bien. Vamos a seguir buscando. Bueno, portabela. Acá hay algo, acá hay algo. ¿El portabela? Sí. No, cortina dorada. A ver. Voy a salir. Voy a ir al resto del castillo a ver si encuentro más cosas. Capaz que por acá. Tirado. Como que eran todos pasillos. Ay, miren. Acá había otra carta. O es la que ya vimos. Bueno. Es esta. No me acuerdo. Ya me perdí acá en el castillo. Bueno, voy a seguir. A ver por acá. Uy, ¿y acá? Uh, puedo salir al patio. ¿Y acá? Re qué. No voy a saber cómo volver. Ah, miren, miren, miren. Sí. Acá hay otro. Dos de cuatro velas. Me falta el portabela también. ¿Acá hay algo? Ah, esta hoja sí es nueva. Dice. El hombre de piedra y la joven se adentraron más en el bosque. Eran verdaderamente libres y se fueron en busca de aventuras juntos por siempre jamás. Fin. Son como eso, trocitos de historias de una historia que como que se separaron las páginas y ahí están. Ah, y acá hay otro. En la aldea de la joven nadie creyó la historia del hombre de piedra. Aún cuando les mostró las heridas de las espinas, se mofaron de ella. Está entreverado, ¿no? El otro era el fin. Acá pensé que las íbamos a ir recolectando. Ay, estas rosas. Re que me hizo acordar al laberinto de Alicia. Y esto, acá hay algo para acabar. Voy a probar a ver si puedo. Me parece que no. Porque ahí podría haber algo, ¿no? Me parece que voy a entrar al castillo nuevo y lo voy a seguir recorriendo. Bueno, por acá hay algo. El portabela del castillo. Estaba ahí en la silla. Lo voy a pasar rapidito. Así ustedes ven por dónde fui. Acá hay otra vela. Tres de cuatro. Uy, otro texto. Dice, la mujer y el hombre de piedra. Como que este es el principio, ¿no? Porque es como que ese es el título. Dice, érase una vez una joven mujer que caminaba por el bosque. Oyó una voz cantando tan melancólicamente que le partió el corazón. Abandonó el sendero para seguirla. Y la historia sigue. Qué lástima que como que no se puede juntar, parece, ¿no? Encontró otro trozo. Dice, la voz guió a la joven hasta un hombre de piedra. Atrapado en zarzas y espinas. Cuando se acercó a él, éste le gruñó. ¡Márchate! Bueno, sigo buscando la vela. Acá la encontré. Miren dónde estaba en el escondite. Dice, llévale a Bella lo que has reunido. Listo. Dar. Ahí está. Qué cara de buena que tiene Bella. A ver. Has encontrado todo lo necesario para tu infras. Déjame ver qué puedo hacer. Una apuntada aquí, un botón allá. A ver. Está listo. Ponte este disfraz de candelabro y toma el pasadizo secreto para ir a ver a Bestia. No te preocupes. Estoy segura de que estarás a salvo. Puede parecer intimidante, pero en el fondo no lo es tanto. Me dio un trajecito. Y un gorrito. Es genial. Y ahora la misión dice, ponte esto. Disfraz de candelabro y sombrero de vela. Justo que, no sé si notaron que yo estoy en modo navideño ya. Me había hecho este look para el video de hoy. Pero bueno. Esto lo amerita. Así que vamos acá. Disfraz de candelabro y sombrero de vela. No lo había visto. Es muy bueno. Dice, pasa a través de la cortina en el pasadizo secreto hasta el ala oeste. A ver. Interaccionar, dice. A ver. ¿Dónde estoy? Esta Bestia. Dice, habla con Bestia. Ahí está la rosa en el fondo. Me encantó. Ay, no. Qué lindo todo. Quiero hablar con Bestia. ¿Quién anda? ¿Quién anda ahí? Está re enojado. Solo uno de su personal, señor. ¿No me reconoce? Soy yo, Lumière. Entonces sigue mis órdenes. Déjame solo. Quería asegurarme de que todo está bien. Su Alteza. Su suavidad. Estoy bien. Te he dicho que me dejes. Y yo, espera. No te conozco. ¿Quién eres tú y cómo has entrado aquí? Bueno, yo, un... Respóndeme. Se enoja, Bestia, me grita. ¿Por qué estás disfrazada de candelabro? Sí, esto es muy curioso. Supongo que no es el mejor disfraz. Esperaba que te rieras. Soy un candelabro. ¿Tienes una pinta ridícula? Sí, lo sé. Ahora, vete. Debería encerrarte en la torre por allanamiento. Espera, espera. Soy amiga de Bella. Me pidió que viniera a ver qué tal estabas. Pero parece que estás un poco ocupado mirando ese viejo retrato. Bella dice que lo siente. Y está muy preocupada por ti. ¿Ah, sí? ¿Eso ha dicho? Vale, supongo que ese hmm significa... Siento mucho haberme puesto así. Todavía estoy enfadado. Me da envidia tu difra de candelabro. Y ese hmm significa que tengo razón. ¿Te sientes avergonzado? ¿Y qué sabrás tú? Sé que compartir aquello de lo que nos avergonzamos puede hacer que nos dé menos miedo. Es que ella vino aquí después de que le pidiera que no lo hiciera y estaba mirándolo. ¿El viejo retrato? Sí, estaba mirando esa cara con tanto... ¿Cómo podrías siquiera competir conmigo mismo? ¿Quieres un abrazo? Esto es un malentendido. Déjalo estar. ¿Cómo te atreves? Vete ya. ¡Fuera! Me echó. Habla con Bella, dice ahora. Esperá, esperá que quieren a ver la rosa. ¡Wow! ¡Uy, qué lindo! ¡Ay, se cae el pétalo! Re que me gusta el look, ¿eh? Que me pusieron. ¡Ay, qué genial! ¿Qué está esto? Quiero una foto acá. Bueno, me voy a hablar con Bella. ¡Ay, me encantó conocerte, bestia! ¡Ay, lo empujé! Bueno, volvemos. Volvemos que esa es la siguiente misión. Ahí está, Bella. A ver, ¿qué nos dice? ¿Has visto a bestia? ¿Se encuentra bien? Creo que está triste. Todavía está enfadado contigo. ¿Está teniendo un berrinche? Cree que nunca estará a la altura del príncipe de ese viejo retrato que estaba mirando. ¡Oh, no! Solo estaba intentando ver si había algo que me ayudara a entender quién fue para comprender mejor quién es ahora. Él no lo vio de esa manera. Ha sido un simple error. Buena idea. Mala ejecución. Lo siento mucho. No estoy segura de qué hacer. ¿Qué tal si le hacemos un nuevo cuadro? Qué idea tan interesante. Pero yo no pinto. ¿Tú sí? Cuando sueño. Ni un poquito. Estoy en mi salsa cuando pinto con los dedos. ¿Hay alguien a quien podamos encargar la creación de uno? Ojalá pudiéramos chasquear los dedos y tener un cuadro nuevo. Eh, oye, pues es una gran idea. Tal vez pueda usar algo de mi magia de Dreamplay para ayudarnos. Me dirigiré al valle y lo consultaré con Merlin. ¿Qué es, Merlin? ¿Cómo que qué es? Nuestro mago residente. Mi mentor mágico. Podríamos decir que a estas alturas significa muy cansado. Mi mentor mágico, le pongo. Es como una enciclopedia mágica con un gran sombrero. Merlin siempre intenta ayudar a la gente del valle con su magia y sus experimentos. ¿Experimentos? Merlin suena un poco como mi padre y sus inventos. Me encantaría conocerlo algún día. Eh, quizá puedas algún día. Por ahora iré a hablar con Merlin sobre algo mágico que pueda servir para hacer un nuevo cuadro. Eso sería maravilloso. Estoy deseando que me cuentes lo que descubres. ¡Oh, guau! Habla con Merlin en la aldea. Bueno, allá vamos. Me voy a dejar puesto mi trajecito. Miren dónde está Merlin. Sentado en el restaurante. Ya me empezó a hablar. Dice, Merlin, he visitado a Bella y a Bestia en su reino y necesito un poco de ayuda. No, soy yo la que le empecé a hablar a él. Es una larga historia, pero ¿conoces algún encantamiento que pueda hacer cuadros? Es un conflicto que solo el arte puede resolver. Quiero usar la magia de la creatividad. Están pasando por una mala racha y yo estoy en el medio. Debo decir que me hallo un tanto perplejo al respecto de cómo una obra de arte podría resolver la situación, pero pareces muy segura de tu estrategia. Hay herramientas y amuletos que pueden servir para este fin. Te permitirán crear un lienzo encantado. Uno que se pintará solo. ¿Has usado este hechizo? ¿Por qué un mago encantaría un lienzo? ¿Que se pinta solo? Eso suena sospechoso. Pues claro, en ocasiones siento la necesidad de reorganizar y redecorar mi estudio para revigorizar mi imaginación con nuevos estímulos. Así que he utilizado sus o dichos lienzos para preservar momentos preciados y, como dirías tú, hacer que mole. Veamos. Si mal no recuerdo, necesitarás madera blanda y fibra. Después debes reunir margaritas blancas, granates y fragmentos de sueños. Ah, y hay un ingrediente vital más, uno que no podrás encontrar en el valle. ¿Pinceles mágicos? Esto empieza a parecer difícil. ¿Es un acertijo? No, no, nada de eso. Como bien sabes, Laura, el mejor arte sale del corazón. Aquí es donde entra en juego nuestro último componente del hechizo. Debes hacer que Bella le cuente una historia al lienzo. Pídele que comparta un recuerdo feliz de un momento que pasó con bestia para activar la magia. Cuando lo haga, verá florecer una nueva obra maestra ante sus ojos. Como que me pide muchas cosas, ¿no? Bueno, miren, hay mucho que yo ya tengo. Esperen que voy a salir de acá. Así revisamos bien la lista y chequeamos. Dice, madera blanda, 12 de 12. Fibra, 2 de 8. Vamos a ver si puedo hacer más ahora. Fragmento de sueños, 4 de 4. Margarita blanca, 2 de 3. Granate, 2 de 2. Vine a mi mesa de fabricación y acá en el material refinado ya me aparece acá la carita de Bella en la fibra para hacer más cantidad. Ahí está. Rapidísimo ya hice. A ver cuántas más preciso. Me falta una más. Vamos a hacerla. Listo. ¿Y qué es lo otro? Margarita blanca. Dice que la margarita blanca la encuentro acá en Pradera Pacífica. A ver, creo que es esa. Si es esta. Sí, ya tenemos todo. A ver, dice, fabrica esto. Lienzo encantado. Estoy de nuevo en mi mesa de fabricación. Acá está, en objetos prácticos. Dice nuevo. Lienzo encantado. Acá están todos los materiales. Vamos a poner fabricar. Listo. Ya está pronto. Y se lleva el lienzo encantado a Bella en el reino de la Bella y la Bestia. Pero vamos a dejar esto en suspenso porque estoy segura que este episodio ya se me hizo bastante largo y si no después lo voy a tener que cortar en dos o tres partes. Y es como que queda muy continuación. Después arranco el video como muy cortado. Siempre es continuación una cosa de la otra, ¿no? Pero siento que no me despedí y de repente subo otro video y ya estoy haciendo cosas. En el próximo episodio vamos a continuar con estas misiones de la Bella y la Bestia. A ver qué historia nos cuenta Bella para encantar este lienzo mágico. Y bueno, seguir avanzando con Bestia. A ver si los podemos traer al valle y todo eso. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!